Buenas tardes, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva en este caso al ciudadano por haberle dado más de 20 gestocadas a su expareja y la jueza entendió que procedía, por eso le impuso la prisión preventiva enviándolo a la cárcel de corrección y rehabilitación Vista del Valle. ¿Por qué tiempo? Por tres meses.